Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gusto de verlos. Esta es la segunda clase de la clase número 5. La semana pasada vimos el título de la clase número 5 es el testimonio corporativo. Seguimos en el seminario del evangelismo. Y la semana pasada comenzamos la clase número 5 que se llama el testimonio corporativo. Y recuerdo que esta no es una predicación expositiva, es una clase, es una lección, eso es lo que es. Entonces no estoy exponiendo versos, ¿verdad? Si no estoy enseñando un tema. Entonces, la semana pasada vimos, eran tres puntos, tres puntos que esta clase número 5 tiene. Y el primer punto era que íbamos a ver cómo la iglesia local proclama el evangelio cuando se reúne. De hecho, fue el único que vimos de los tres. El punto número 2, les recuerdo, es las maneras que podemos usar la reunión o las reuniones de la iglesia local para discutir el evangelio con los incrédulos. Y el punto número 3 es que discutiremos cómo la iglesia local nos ayuda a ser evangelistas más fieles. Ok. Ay, qué bueno ver aquí al hermano Alex y su esposa Alicia. Qué gusto de verlos. Gusto de verlos. Entonces, vamos a ver hoy los puntos que no vimos la semana pasada, que son el punto número 2 y el punto número 3. Pero a manera de resumen, ¿alguien se acuerda? Bueno, vimos cinco formas que la reunión de la iglesia presenta el evangelio a los no cristianos. ¿Alguien se acuerda? Si anotó. Puede ver sus notas. Se vale. La alabanza, las canciones que cantamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso, hermana? Sí. Excelente. Pero dijimos algo particular con respecto a la alabanza, a las canciones. Exactamente. Que la razón por la que cantamos himnos es porque están cargados de teología, cargados de verdades bíblicas. Entonces, el incrédulo, cuando viene, está escuchando el evangelio por medio de las canciones de la alabanza. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? La palabra predicada. La palabra predicada. Sí, sí. Y esa era la número uno, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo como pastores y maestros aquí en la iglesia, es proclamar el evangelio. Hermanos, tengan en cuenta que estas son las dos actividades de la iglesia. Si usted alguna vez se ha preguntado cuál es el objetivo de la iglesia, son solo dos. ¿Quién lo sabe? ¿Quién se anima a adivinarlos? Es la proclamación del evangelio y la santificación de los creyentes. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí. No existe otra razón. La proclamación del evangelio y la santificación de los creyentes. Esas son las razones por las cuales nos hemos reunido aquí. Entonces, cuando predicamos, enseñamos, el evangelio tiene que estar presente. Sí, ok, ese es dos de cinco. ¿Cuál era otra? La oración, sí, excelente. ¿Qué hay con la oración? ¿Cómo deben demostrar? ¿Cómo nuestras oraciones, cuando hay incrédulos dentro de nosotros, cómo debería impactarles nuestras oraciones? ¿Qué debería llamarles la atención a los incrédulos de nuestras oraciones? El evangelio tiene que pedir perdón por pecados. Exacto. Pedir perdón por pecados. Excelente. Eso es lo que ellos necesitan ver. Que nuestras oraciones son sinceras y que está el elemento de pedir perdón por pecados. Estamos diciéndoles algo. Ellos están, oh, ok. No es un Santa Claus al que le están pidiendo cosas, ¿verdad? Pero es Dios, si nuestra oración incluye elementos como de santidad, oh, el Dios que le están orando es un Dios santo. Es lo que ellos tendrían en sus mentes. Si pedimos perdón por nuestros pecados, oh, ok, hay convicción de alguna manera de pecado en sus vidas. O sea, que incluso nuestras oraciones pueden dirigir de alguna manera a los incrédulos, al evangelio. O sea, eran cinco. Agradecimiento. No, no fue uno de los que vimos. Más bien, uno de ellos fue el amor que exhibimos los unos por los otros. El amor que exhibimos los unos por los otros. En servicio. Dijimos que el mundo no entiende el amor de la iglesia. Porque somos de toda lengua y de toda nación. Y esta Grace Bible Church es un buen ejemplo de eso. Habemos, hay americanos y nosotros los hispanos estamos aquí y nos amamos los unos a los otros. Nos servimos los unos a los otros. Creo que el ejemplo que usé fue la conferencia de la semana, hace dos semanas. De cómo ellos nos sirvieron y se pudo ver el amor. Uno, los predicadores que vinieron, se fueron impactados por esa unidad que pudieron ver. Era palpable. Entonces, ese amor, cuando hay incrédulos en medio de nosotros, es impactante. Tiene que impactarles. Y el último, es que el evangelio debe ser exhibido por medio de las ordenanzas. ¿Cuáles eran esas ordenanzas? Exactamente, la cena del Señor y el bautismo. ¿El bautismo por qué? Cuando alguien se bautiza en agua. ¿Por qué? Por el testimonio. Exactamente, ese testimonio es impactante. Porque estamos, nos recuerda a nosotros los creyentes, como el Señor cambia vidas. Y le demuestra a los incrédulos, wow, que el evangelio es real. El evangelio cambia la vida de las personas. Y la cena del Señor es porque tenemos comunión con Dios. A través de su sacrificio. A través de su sacrificio. Y a pesar de que somos pecadores, Él nos ha perdonado. O sea, cada uno de estos sacramentos o ordenanzas, puede ser cualquiera de los dos nombres, tiene ese mensaje para los incrédulos. Entonces, esas son las maneras que la iglesia puede hacerlo. Ahora, aquí estaban, pero si se los ponía ahí, ya no se valía. Déjeme ir al otro. Aquí está. Oh, no. Quiero ir al punto número dos. ¿Cómo usar? Ese es el tema de hoy. Ok. Ese fue el resumen de la semana pasada. Ese es el punto número dos de la clase número cinco. ¿Cómo usar la reunión corporativa en nuestro evangelismo personal? Punto número dos de tres. ¿Cómo usar la reunión corporativa en nuestro evangelismo personal? Ahora que hemos hablado acerca de cómo la reunión corporativa proclama y representa el evangelio a los incrédulos, pensemos en cuatro formas sencillas de utilizar esta reunión para ayudar a nuestro evangelismo personal. Vamos a ver cuatro formas. La primera de ellas es cuando hablemos de la iglesia deberíamos hablar muy bien de ella. Cuando hablemos de la iglesia, con los incrédulos, deberíamos de hablar muy bien de ella. Este punto es corto y simple, pero en tus conversaciones con los incrédulos, habla de cómo el Señor te ha transformado y bendecido a través de la iglesia local. Lamentablemente, muchas personas provienen de entornos de la iglesia donde les han maltratado, los han lastimado y no tienen buena experiencia con la religión organizada. No tienen buena experiencia. Y la tendencia es hablar mal de ella, consciente o inconsciente. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de cómo hablamos acerca de la iglesia. Porque sería contradictorio, ¿no cree? Si usted está tratando de evangelizar a alguien y le está hablando mal de la iglesia donde lo quiere llevar, como que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Ahora, recuerde, ¿la iglesia es perfecta? No, no existe tal cosa. Porque usted y yo estamos en ella. No existe tal cosa, ¿verdad? Pero sí busquemos hablar de la iglesia de buena manera. Comparta con ellos cómo el Señor le ha traído convicción de pecado dentro de la iglesia. Cómo el Señor, a través de los hermanos, ha sentido usted apoyo en la iglesia. O sea, usted debe de hablar bien de la iglesia. Debe de hablar bien de la iglesia. Es por eso que usted tiene que tener una vida involucrada en la iglesia. Eso es parte de ser parte del cuerpo. Estamos involucrados. Nosotros deberíamos ser involucrados en nuestras vidas los unos con los otros. ¿Cómo cumplimos el mandato de los unos a los otros? Solo si tenemos compañerismo. Y en ese compañerismo es donde vamos a crear y tener esas buenas experiencias donde vamos a poder hablar acerca de la iglesia. ¿Ok? Entonces, habla bien de la iglesia. Punto número dos. De las cuatro formas. Punto número dos. Deberíamos invitar a los incrédulos a la iglesia. Deberíamos invitar a los incrédulos a la iglesia. Una de las cosas más fáciles que podemos hacer es invitar a familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos a la iglesia. Cuando haga esto, ten en cuenta algunas cosas para ayudar a aprovechar a la visita de ellos a la iglesia al máximo. Algunas cosas. Una de ellas es, crea expectativas. Crea expectativas. Es decir, cuando los invites, algo amable de tu parte sería que les digas qué es lo que ellos van a esperar en la iglesia. Porque muchas de las veces piensan esto. Me invitan a la iglesia y no sé ni qué es lo que voy a, con qué me voy a encontrar. No te lo van a decir, pero ellos lo están pensando. Detrás de su cabeza están pensando, no sé ni qué digo. Porque tienen una idea de qué es iglesia, ¿verdad que sí? Los incrédulos tienen una idea de qué es iglesia. Puede ser que tengan la idea incorrecta. Entonces tú crea esa expectativa cuando invites a alguien. Mira, te voy a invitar a la iglesia y esto es lo que hacemos en la iglesia. Le estás diciendo qué es lo que hace para que cuando venga no le tome por sorpresa. Y hazlo de manera natural para que no es algo del otro mundo. No es algo que no pueda sentirme a gusto, etc. Eso es lo que deberías de hacer. Crea expectativas con aquellos que invites a la iglesia. Prepárate con oraciones. Prepárate con oraciones. Esa es otra cosa que deberías de hacer a los con los que has invitado o vas a invitar a la iglesia. Tú mismo ora por ellos para que el Señor suavice su corazón, para que el Señor abra sus ojos. Pídele a otros hermanos. Voy a llevar a mi compañero de trabajo. Este es su nombre. Ora por él. Nosotros, hermanos, entendemos por la gracia del Señor que Dios es soberano en la salvación. Y va a salvar a los suyos. Y todos y cada uno de ellos que él eligió y predestinó vendrán a la salvación. Lo entendemos. Pero nuestra responsabilidad también es orar por los perdidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Espero que estén orando porque es parte de la tarea. Yo estoy asumiendo, hermanos, que estoy lidiando con adultos responsables. Entonces, cuando les digo, esta es la tarea, tal vez se preguntarán, ¿me la va a pedir el próximo domingo? Y tal vez algunos de ustedes dicen, no, pues nunca la pide. No, es que yo estoy pensando que estoy lidiando con adultos. No estoy lidiando con niños. Entonces, estoy asumiendo que están haciendo su tarea. Están haciendo su tarea. Entonces, una de ellas, ¿cuál es? Orar por oportunidades, ¿verdad? Para que el Señor abra puertas para compartir el evangelio. Es más, una de ellas era orar por tres personas en específico. ¿Ok? Para que el Señor te dé la oportunidad de hablar con ellas. Entonces, si vas a invitar a uno de ellos, acércate a algún otro hermano. Y dice, hermano, voy a traer a un invitado. Ayúdame a orar. Eso. Y otra de las cosas que deberías de hacer, tal vez, es escoger un servicio de bautismo. ¿Por qué? Por el testimonio. Exactamente. Ese es un buen momento. Es un excelente momento. Creo que hice alusión a eso la semana pasada. Es un buen momento para que invites a personas. Tenemos unos hermanos entre nosotros que andan invitando a mucha gente. Y me encanta ver eso. Me encanta ver eso. Que están invitando a gente. Están invitando a gente a la iglesia. Ok. Entonces, ese es el punto número dos. Punto número tres de las cuatro formas es que deberíamos hablar con aquellos que hemos invitado a la iglesia. O sea, acerca de lo que experimentaron en la iglesia. Eso es después del servicio. Después del servicio. Tengo esto aquí. Ah, sí. Aquí las tengo. Expectativas. Prepárate con oración. Bautismos. Ok. Y ese es el punto número tres. Deberíamos hablar con aquellos que hemos invitado acerca de lo que experimentaron en la iglesia. Esto es después de que usted los trajo, estuvieron en el servicio. Y ahora, ¿qué? Tiene que hacer un follow-up. Tiene que hacer un seguimiento. Tiene que preguntarles, ¿cómo estuvo tu experiencia en la iglesia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llamó la atención? Esas palabras. Hermanos, ¿y esa conversación se va a abrir para qué? Exacto. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando esa puerta por la que hemos estado orándole al Señor para que se abra. Y de esa manera poderles presentar el evangelio. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. Y con eso tienes que ir en mente. Eso es lo que tienes que poner en mente. Después de la reunión, invítalo a tomar un café. Invítalo a almorzar. A lunch. Invítalo. Invita a otros hermanos que te acompañen contigo. Eso es bueno. Porque de esa manera, el incrédulo puede ver cómo te relacionas con otros clientes. Acuérdense. Estamos hablando dentro del contexto del testimonio corporativo. Es el testimonio corporativo. Ese es, dentro de ese contexto estamos hablando. La otra forma es que deberíamos invitar a los no cristianos a compartir con nosotros y nuestros amigos cristianos. Eso es un poquito de lo que acabo de hacer alusión. ¿En qué? Deberíamos de invitar a los no creyentes a que sean parte de nuestras vidas. Ahora, quiero decir esto con mucho cuidado. ¿Verdad? Y cuando me refiero a mucho cuidado, ya se me desconectó aquí. Es que, es que tengas sabiduría, que tengas discernimiento. ¿Ok? Si eres un, si eres un creyente que está medio débil y dice, bueno, pues el pastor me dijo que, 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 que tengo que ir a, a con mis amigos incrédulos. Y yo, y tengo debilidad con el alcohol, por ejemplo. No, pues no vayas, espérate. Fortalécete en el Señor, ¿no? O sea, crece, madura. ¿Ok? Ah, no, no vayas. Porque lo más seguro es que te van a, si estás peleando con eso, seguramente vas a, vas a terminar cediendo. ¿Ok? Ah, no, no lo hagas. Pero eso no significa, hermanos, que de repente los no creyentes no puedan llegar a nuestra casa. ¿Ok? Les invitemos a una comida, los invitemos a, a, a tomar un café. Tenemos que hablar con los no creyentes. No nos podemos aislar de ellos. No nos podemos aislar de ellos. Porque una vez más, queremos oportunidades, ¿para qué? Para hablar del Evangelio. Y, antes de que ellos los inviten a ustedes, ustedes invítenlos a ellos. Porque hay ventajas. Porque estarán en tu territorio. Cuando tú los invites, estarán en tu territorio. Si es a tu casa, están en tu casa. Tú manejas la conversación. ¿Verdad? Tú controlas qué es lo que pasa en tu casa. Pero imagínate esto. Te invitan a, a una, a una quinceañera, ¿no? Y, 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 y vas. Porque el pastor te dijo que tienes que hacer vida con ellos y compartir con ellos. Y vas y, 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 y hay desenfreno. Hay pecado. Y, ¿vas a poder hacer algo? Ah, no, difícilmente, no, difícilmente. Entonces, antes de que ellos te inviten, invítalos tú. Invítalos tú. A tu casa. Invítalos a reuniones con otros creyentes. Invítalos. Para que ellos puedan ver cómo convives, cómo, cómo, cómo convivimos los hermanos juntos. Está en tu terreno. Toma ventaja de eso. Toma ventaja de eso. ¿Alguna pregunta, hermanos? Comentario. No todos al mismo tiempo, ¿ok? No puedo contestar todas las preguntas. ¿En qué? Algunas maneras de invitarlos. ¿Cómo, cómo, o a qué reuniones pudiéramos invitarlos? Ejemplos. Denme ustedes algunos ejemplos. ¿Cumpleaños? ¿Cómo, o a qué reuniones? Sí, sí, sí. Por eso sería bueno que tomes tú la iniciativa, ¿no? Y antes de que ellos te inviten, mejor invítalos tú. Tu casa. Sí. ¿Quién era para los varones? ¿Es determinado de hombre? Sí. Sí. Sí, sí. Excelente. Ok. Ese fue el punto número dos. Sí, hermano. ¿Quién? Aquí. Hermana. Alto, hermana, para que la mire. Es porque el que hace así es como que quiero y no quiero. Ah, ok. Sí, excelente. Sí, excelente. Sí, es cierto. Porque se trata, para quienes no saben, vamos a presentar el domingo 23 a las seis y media de la tarde, el documental de la Iglesia Esencial. Ese documental que hizo Grace Productions, de Grace Community Church, se va a presentar aquí y nos han pedido que traigamos a gente. Entonces, eso es excelente porque se va a hablar acerca de la Iglesia, ¿verdad? Y la gente, estoy casi seguro, que tienen una idea incorrecta que es la Iglesia. Entonces, sería una excelente oportunidad para invitar a no creyentes y después tener una conversación con ellos. Excelente, hermana Gaby. Excelente. Ok. Ese fue el punto. Sí, hermana. Gracias. Sí. A mi me ha pasado que todos los hermanos, todas las familias, los creyentes, porque todos los hermanos están ahí y les apoyaban con sus hermanas. Y llegaban con sus hermanas y llegaban con sus hermanas. ¿A su casa? Sí, y luego pues, tan oídos. Bueno, a mí me ha pasado que me contó más que había invitado recién a su hermana. ¿Y llegó el pastor también con su hielera? No. En camaros familiares. Espero que no, hermano. Yo no fui, a usted no me ha invitado a mí. No, porque en camaros familiares. No. Pues, llegaban ellos. Ya. No, pues ya uno se avergüenza con los hermanas. Sí, sí, sí. ¿Cómo le hace, verdad? ¿Qué hace? Después usamos los hermanas. Pues, familiares. Para no, este. Que no se mide mal. Sí. Yo, bueno. Ah. Me acuerdo cuando, cuando mi esposa y yo nos casamos y, y este, ella, pues ya éramos creyentes e invitábamos a familiares. Sí, sí, eran similar, ¿no? Porque yo crecí en ese ambiente y yo, pues, tomaba. Entonces, en un par de ocasiones tuvimos que ser firmes y decirles, no, en nuestro hogar no existe eso. Y sí fue, fue duro, fue incómodo. Claro que sí. Y era, no, claro que sí, sí, sí lo fue. Pero en más de un par de ocasiones tuvimos que ser firmes y mantener nuestra posición delante de nuestra familia, hasta que entendieron. Este, si quieres venir a mi casa, eres bienvenido. pero si traes bebidas alcohólicas no, firmes y creo que después, ahora 16 años después creo que no se atreverían a llegar a nuestra casa con bebidas alcohólicas ya ni siquiera tenemos que decirlo no tenemos que decirlo yo no tengo que recordárselo a nadie porque hay un testimonio detrás ¿verdad? hay un testimonio detrás de eso entonces, sí si tiene ese problema sea firme obviamente, tanto esposo como esposo tienen que estar en la misma página en la misma página ¿verdad? pero sí si ese es el caso, pues mejor no lo haga mejor invítelos aquí ok punto número 3 punto número 3 es, ¿cómo nos anima la iglesia a ser fieles en el evangelismo? ¿cómo nos anima la iglesia a ser fieles en el evangelismo? punto número 1 o subpunto del punto número 3 es, la iglesia local nos prepara para evangelizar la iglesia local nos prepara para evangelizar al comienzo al comienzo de nuestra clase mencioné que algunas personas piensan que los pastores deberían ser los evangelistas y que nosotros deberíamos traer a los incrédulos para que los escuchen hablar pero esto no es lo que enseña el Nuevo Testamento la Biblia es muy clara en cuanto a que todos los cristianos están llamados a proclamar el evangelio y que nuestros pastores deberían estar preparándonos para evangelizar no que deberíamos o no que deberían estar haciéndolo por nosotros vaya conmigo Efesios 4 Efesios 4 versículo 11 ahí vamos a ver qué es lo que dice el Señor al respecto Efesios 4 11 y si hermanos otra vez más regresando al invitar a los en lo que ustedes llegan a Efesios invitar a los a los incrédulos o compartir nuestras vidas con ellos seamos sabios seamos sabios se requiere mucho discernimiento pero también se requiere que nuestro testimonio sea que concuerde con el evangelio porque yo no puedo invitar a alguien a a a o tratar de compartir el evangelio cuando en mi vida no hay evidencia de eso es es incoherente es incoherente no si yo acostumbro a tomar con mis amigos aunque sea una una cerveza por ejemplo no no estoy en posición para compartir el evangelio con ellos no tiene no tiene es antitético es contrario es contrario o sea estoy diciendo una cosa pero mi mi vida es otra entonces definitivamente tenemos que cuidar nuestro testimonio es triste cuando el testimonio de un creyente le impide hablar del evangelio o de alguien que profesa ser creyente le impide hablar del evangelio y muchas veces la razón por no compartir el evangelio es porque no hay un testimonio no no existe un testimonio de cambio hermano a veces suele pasar como cuando pasan uno con cuando pasan chistes los perros y uno se riega el es el el tiempo tú mismo sabes de que tiene de compartir el evangelio porque ahora hablo de Dios cuando yo hablo esos chistes de doble sentido no no es que eso eso no es ser ni legalista ni amargado la Biblia dice que las palabras ociosas y las palabras esas ese ese tipo de conversaciones ni siquiera deben de mencionarse dentro de los creyentes o sea eso no es ser legalista eso es ser bíblico eso es lo que es es cierto y tienes razón si yo comparto con ellos eso pues después como voy a venir a hablar de un Dios santo es es antitético ok Efesios 4 11 al 12 dice esto y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo este texto nos habla de lo que el señor dio a la iglesia ok pastores y maestros y dice apóstoles y profetas ok no tengo el tiempo para explicar eso apóstoles ya no hay ya no hay apóstoles solo solo vieron 12 y Pablo ok profetas profetas en el sentido de predecir el futuro o hablar de parte de Dios ya no son necesarios porque exactamente está 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 la palabra el canon está cerrado ya no tenemos necesidad de ellos entonces podemos hacer un argumento para evangelistas para aquellos que están van predicando el evangelio de lugar a lugar pero con certeza pastores y maestros con certeza para la iglesia pastores y maestros ok eso es lo que el señor dio eso es lo que opera para nosotros el día de hoy pastores y maestros con con qué propósito dice el versículo 2 cuál es el propósito ahí está claro específico para para qué perfeccionar me gusta la traducción de la nueva biblia de las américas porque dice capacitar capacitar es una palabra que entendemos verdad estamos capacitando para un propósito y ahí está el propósito el para para el trabajo del ministerio o sea que mi trabajo el trabajo de los pastores y los ancianos es capacitarlos a ustedes para que hagan ministerio y ese es un mandato yo estoy mandado a hacer eso con ustedes y una vez que ustedes ya están capacitados ok vaya hágalo eso es lo que dice el texto eso es lo que dice el texto entonces este la iglesia local acuerda estamos bajo el bajo el 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 encabezado de que la iglesia local nos prepara para evangelizar es exactamente lo que estamos haciendo con este con este seminario de 13 semanas hermanos puede ser que ustedes estén diciendo bueno eso ya me lo sé hablando del evangelismo pero no puedo enfatizar esto con tiene que ser enfatizado esta es este es el mandato que tenemos compartir el evangelio proclamar el evangelio esto tenemos que tenemos que dominar este tema este no es un este no es un tema porque porque el pastor Alex no tenía nada que decir y decidió dar esto no esto es uno porque estoy mandado a hacerlo y dos porque usted está mandado a hacerlo y se le está dando se le están dando las herramientas la capacitación que usted necesita para que lo haga cada uno de ustedes recibió esto verdad tres de estos ahorita vamos a hablar de esto es parte de la capacitación es parte de esa capacitación o sea que no es solo nuestro trabajo es el trabajo de ustedes es el trabajo de ustedes si traigan a los hermanos ya hablamos que perdón a los incrédulos traiganlo vamos a predicar el evangelio domingo tras domingo pero es su trabajo hacer esa hacer esa ese trabajo de ministerio de evangelización ok punto número dos o sub punto número dos la iglesia local brinda oportunidades para evangelizar la iglesia local brinda oportunidades para evangelizar la gran parte de nuestro evangelismo debería emanar de nuestras relaciones con los incrédulos con los no creyentes que Dios ha colocado a nuestro alrededor la gran mayoría ahí donde tú vives donde tú trabajas con tus familiares todos los de tu casa son salvos no verdad que no yo tengo dos en casa que no son salvos Emil y Jacobo mi hijo mis hijos con ellos yo tengo que evangelizarlos a ellos tú tienes que hacer lo mismo tú tienes que hacer lo mismo entonces nuestra mayor parte de nuestro evangelismo es dentro de la gente de las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor pero sin embargo por la bondad de Dios también podemos buscar en nuestra iglesia local otras oportunidades para compartir el evangelio ok algunas de ellas son grupos de hogar grupos de hogar esos son buenos este principio de año no tuvimos grupo de hogar estamos reestructurándonos pero en el fall vamos a tener grupos de hogar un grupo de hogar grupos de hombres si tenemos y grupos de mujeres si tenemos en español tenemos un grupo de hombres liderado por Raúl Villalópez y un grupo de mujeres por hermana Itzel Gómez entonces esas son buenas oportunidades hermanos donde tú puedes invitar a los a los a los incrédulos es una una oportunidad que la iglesia creo para tu santificación pero definitivamente es buena para que tú invites a alguien y puedas compartir el evangelio otra de ellas sería el evangelismo en parques evangelismo en parques que vamos a empezar pronto otra de ellas también que estamos trabajando en eso un hermano del lado del inglés está trabajando en el pregnancy center está buscando él tiene las conexiones allí y el pregnancy center es el centro de embarazo donde llegan las muchachas que quieren hacer un aborto y llegan con su pareja necesitan hombres y mujeres en español para que hablen con ellos y ahí se abre la oportunidad para presentar el evangelio entonces estamos trabajando en eso eso requiere un poquito más de organización porque va a requerir que vayan a un entrenamiento que ellos proveen y va a requerir por lo menos que estén si no estoy más y mal no recuerdo como una hora o dos horas en diferentes fechas o sea requiere un compromiso un poco más más fuerte de parte de los que quieran estar ahí perdón si ellos tienen ciertas políticas el pastor Steve para su tranquilidad el pastor Steve está involucrado en esto o sea él sabe de esto y ya ha visto cuáles son lo que le van a enseñar y no es nada que asalte el evangelio no es nada que asalte la integridad de las escrituras entonces esta va a ser otra oportunidad que cuando esté lista sería bueno porque nos han pedido a nosotros específicamente el ministerio en español si podemos estar ahí porque hay muchas 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 personas muchas mujeres hispanas haciéndose abortos entonces necesitamos estar allí sí entonces es una muy buena oportunidad una muy buena oportunidad y sí yo sé que muchas preguntas al respecto con el pregnancy center yo también pero cuando tenga ya la información es cuando se las voy a dar a ustedes y quienes quieran apoyar sería fantástico ok la número 3 la iglesia local nos anima a evangelizar otra gran ventaja de hacer evangelismo en el contexto de una iglesia local es que nos ayudamos unos a otros a ser fieles en la evangelización nos ayudamos unos a otros como nos ayudamos unos a otros exhortándonos veamos hebreos 10 24 hebreos 10 24 al 25 dice consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas otras consideremos como ese ese consideremos es es pensemos cuidadosamente pensemos cuidadosamente como estimularnos los unos a los otros y ustedes ya saben que la biblia no nos da sugerencias verdad que no no nos da sugerencias aunque este no es un imperativo tengo que decirlo gramaticalmente no es un imperativo pero no nos está dando una sugerencia consideralo si quieres hacer no consideren el considerar es pensemos en cómo nos vamos a estimular a las buenas obras qué maneras son las que vamos a utilizar para estimularnos a las buenas obras es lo que dice el versículo 24 y miren dónde ocurre esto o en dónde no ocurre versículo 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos los unos a los otros y mucho más al ver que el día se acerque esta este estímulo a las buenas obras ocurre o deja de ocurrir dentro del contexto de la iglesia es decir si usted no viene a la iglesia ese estímulo se detiene pero si usted viene pero si usted viene a la iglesia ese estímulo continúa porque nuestro trabajo es ese estimularnos a las buenas obras es el evangelismo esta es mi pregunta para ustedes es el evangelismo una buena obra si si lo es entonces tenemos que estimularnos a evangelizar ese es el ese es el encabezado la iglesia local nos anima a evangelizar tú y yo debemos animarnos preguntarnos hermano cuando fue la última vez que compartiste el evangelio tenemos que hacernos esas preguntas hermano esa es exhortación no es que tu hermano sea decimos en guatemala metiche no sé como si es en méxico igual metiche si verdad si no es que tu hermano sea metiche no quiere estimularte las buenas obras está siendo bíblico ajá sí verdad entonces aquí en la iglesia hermanos somos contables los unos a los otros ese es el punto estando en la iglesia somos contables los unos a los otros esa es la importancia de la iglesia hermano ningún creyente puede ser un verdadero creyente aparte de la iglesia es imposible como sabes tú que estás haciendo lo correcto o lo incorrecto si estás fuera de la iglesia no lo sabes eres un llanero solitario pero en la iglesia eres contable si profesas ser creyente eres contable no ante el pastor sino ante tus hermanos tus hermanos creyentes pueden preguntarte estás estás evangelizando hablando como estamos en el tema del evangelismo ya sino exhortándonos los unos a los otros y mucho más al ver que el día se acerque esto fue escrito hace más de dos mil años y de acuerdo al autor de Hebreos él dice que el día se acerca si se acercaba hace dos mil años yo creo que está más cerca ahora ¿no? entonces o sea esto tiene un carácter de qué exactamente tiene un carácter de urgencia esto es urgente esto no es para a ver considéralo a ver si quieres hacerlo no, no, no esta última frase del versículo 25 nos da nos dice la urgencia esto es urgente y en el contexto del evangelismo es urgente ¿ustedes saben cuántas personas mueren por día en Estados Unidos? una idea dígame una idea un número dos mil dos mil ¿quién da menos? ¿quién da más? ochocientas según el centro de estadísticas dice que mueren alrededor de siete mil personas por día siete mil o sea que ayer murieron siete mil hoy van a morir siete mil ponga esos números en su mente y imagínense ese montón de gente siete mil personas nomás en los Estados Unidos ponga esas siete mil personas en el parking lot en su mente póngalas ahí ¿cuántos de ellos son creyentes? sí entendemos hermanos lo dije hace un momento entendemos la soberanía del Señor sabemos que cada uno de los que ha el predestinado de los que ha elegido cada uno de ellos se salvará ninguno de ellos se perderá amén es cierto y peleo por esa doctrina porque es verdad eso es lo que dice la palabra pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad Dios nos ha dado este mensaje en vasijas de barro nosotros este precioso mensaje para compartir el evangelio ok entonces es nuestra responsabilidad es de carácter urgente es de carácter urgente Pablo que predicó y enseñó y fue un maestro de la predestinación y la elección había urgencia en sus palabras lea las lea las epístolas y usted se hará cuenta la urgencia en su en sus en sus palabras él dice yo persuado a las personas o sea es esa misma pasión y esa misma y esa misma persuasión debe existir en nosotros los grandes predicadores calvinistas como Spurgeon Martin Lloyd Jones en ellos había esa pasión George Whitfield él dice dice la historia que cada vez que él predicaba predicaba con lágrimas en sus ojos no porque fuera un emocionalista no porque quisiera manipular a la audiencia sino porque él entendía la urgencia de este mensaje esa esa urgencia debe de haber en nosotros hermanos esa misma urgencia nosotros no somos calvinistas que dicen bueno ya están predestinados los que se van los que se van elegido que los salve el señor no eso no es bíblico ¿cómo se llama hermano? se llama hipercalvinista no eso no es cristianismo ese no era calvino incluso calvino no era así había urgencia en los mensajes de calvino nosotros somos calvinistas en la soteriología pero prediquemos como arminianos llamando a la gente al arrepentimiento tiene que haber esa urgencia nuestro mensaje es de carácter urgente y usted tiene que entender eso hermano tiene que entender que nuestro mensaje es de carácter urgente a eso me pregunto si entendemos eso si ese peso de eso de lo que estoy diciendo ahorita está aquí está registrado aquí si está aquí si hay esa convicción en nosotros existe esa convicción o solo marcamos la cajita y aquí en la iglesia y escucha el mensaje y luego doblamos el cuaderno y hasta el otro domingo no hermanos no pierda su tiempo de esa manera no pierda su tiempo de esa manera este curso no es para darle más información y inflarle la cabeza es para que lo haga es para que lo haga es para que ore por los que tiene que orar para que le pida al señor por oportunidades para que practique el evangelismo ok ok tarea tarea la tarea es continúa orando continúa orando que Dios te dé amor por los perdidos que te dé ese peso de urgencia en tu corazón el mensaje es urgente que abra a puertas para compartir el evangelio ya tienes tres personas estoy asumiendo que sí sigue orando por ellas ok y esta tarea si la voy a pedir ok esta si la voy a pedir y va a ser va a ser a al azar gracias hermano va a ser al azar cualquiera de ustedes le puedo decir dime con que persona hablaste esta semana de las tres por las que estás orando dime cómo le presentaste el evangelio el próximo domingo no se vale que ninguno se enferme ok todos tienen que venir todos tienen que venir no se vale no se vale porque si si no viene el próximo domingo y viene el otro se le hago a usted directamente el otro tiene más chance tiene más chance de que no le pregunte si viene porque si no viene el siguiente domingo ya sé quién no vino le voy a preguntar sin vacilar ¿cuáles eran las tres personas? ¿conocionadas una persona? sí ¿cuáles eran las tres? no sé cuáles son tú escógelas oh sí sí tú escoges a tres personas por las cuales orar y después preséntales el evangelio sí ¿te quieres que te dé las tres mías? te doy los nombres de ellos sí 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 invítalo a esa persona a tomar un café o lo que quieras pero invítalo sal sal con esta persona y y pláticale pláticale y para que mires que la tarea no está difícil ahora sí puedes sacar esto saca esto tú recibiste tres de estos porque son tres las personas ¿verdad? son tres de las personas son tres de las personas ¿alguien no tiene? ¿alguien no tiene tres? aquí el hermano le va a dar ahorita sus tres ok gracias hermano esto te va a ayudar muchísimo muchísimo toda la información que hemos visto en estas semanas en estas cinco clases están resumidas aquí so tus notas estudialas sí estudialas pero eso es lo que te va a ayudar ok comienza con que Dios es santo el hombre es pecador el pecado merece un castigo Jesús es el Señor y Salvador y luego el carácter de la fe verdadera y todo está en detalle en la parte de atrás todo está en detalle en la parte de atrás ahí están los versículos bíblicos puedes ir allí familiarízate con esto si no sabes cómo presentar si no sabes cómo presentar el evangelio tú tienes unas ideas porque muchos de nosotros así soy yo yo no sé cómo eres tú pero a veces en mi mente las ideas están todas por todos lados ¿a ustedes no les pasa lo mismo? ¿verdad que sí? a mí me pasa así que me tengo que sentar y organizar mis ideas ok esto te va a ayudar a eso a organizar tus ideas ya hemos hablado de que Dios es santo que el hombre es pecador pero ¿por dónde comienzo? ok esta es una buena guía una muy buena guía familiarízate con esto hermana Gaby una pregunta pero lo puede usar se lo puede enviar exacto ya excelente yo creo que hermanos que esto nos va eso los agarramos en Grace Community Church ok y de hecho van a estar ahí el stock el montón los que sobraron tengo otro paquetito ahí arriba y me gustaría que se fueran como pan caliente que usted voy a procurar que siempre estén ahí y usted siempre agarre uno de estos cárguelo con usted y porque usted ha estado orando para que el señor abra una oportunidad y cuando se abra lo saca ok y eventualmente hermanos también vamos a a practicar porque esa es una escuela vamos a practicar como compartiría usted el evangelio yo voy a ser el incrédulo ok y ustedes me van a tratar de 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 evangelizar hermana no buena buena pregunta hermana la hermana pregunta si son solo para personas que nunca han escuchado el evangelio yo no yo no haría ninguna distinción porque lamentablemente lamentablemente hay tantos falsos creyentes allá afuera profesan ser creyentes pero no lo son no tienen idea que Dios es santo no tienen idea que Dios es pecador no se deje engañar por un momento por la profesión de fe si un creyente es creyente si el que profesa ser creyente es verdadero creyente cuando usted comience a predicar o a compartir el evangelio proclamar el evangelio va a tener su atención inmediatamente porque a todo creyente nos encanta escuchar el evangelio no 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 es otra vez alguien no es la actitud de un no creyente fuimos hace más de un año fuimos a a evangelizar al parque y estaba una familia en la orilla del laguito este estoy hablando del parque que está en la buena vista el Stockdale y llegó el hermano y le dice ay puedo hablar con ustedes y traía uno de estos y ah no 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 yo soy cristiano también toda mi familia somos cristianos ah que bueno y él comenzó a compartir el evangelio con el que yo iba y le dice no 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 somos cristianos o quien dice cállate somos cristianos ajá incluso yo pude ver en su en su expresión corporal que había un no cállate eso no hace un creyente para el creyente no existe otro mensaje más hermoso que el evangelio no existe otro mensaje yo quiero escuchar el evangelio entonces hermana buena pregunta usted a toda persona a toda persona y si ya es creyente pues gócense los dos en el evangelio ajá y le sirve de práctica ok hermanos ah en los últimos dos minutos que me quedan o que me quedan dos minutos todavía y ahora si los voy a aprovechar vamos a cerrar con esto aquí en el futuro próximo parte de cumplir con Efesios 4 11 y 12 es la capacitación que ustedes deben de tener de parte de sus pastores voy a comenzar un curso para liderazgo como ser un líder bíblico tanto para hombres como para mujeres pero de manera separada ok entonces creo que la próxima semana les voy a dar una idea de qué es de qué estoy hablando más o menos con fechas creo que para los hombres ya tenemos las fechas va a comenzar en el mes de agosto porque va a durar como cinco meses el objetivo es terminar este curso por cierto este curso no va a ser en la hora de dominical sino tiene que ser entre semana va a ser un viernes van a ser de hecho dos viernes por mes dos viernes por mes así es verdad Javier dos viernes por mes y son cinco son diez lecciones es decir que podemos hacer esas diez lecciones en cinco meses el objetivo es que para finales del año ya hayamos terminado esas esas diez lecciones podamos iniciar en el 2024 con hombres y mujeres calificados bíblicamente para posibles posiciones de liderazgo no es que vayas a ser un líder sino que te prepara como un candidato para liderazgo dentro de la iglesia hermana Itzel por un quiere tomar un tiempo para enfocarse en el BTI por ejemplo y va a dejar el ministerio de mujeres y está bien está bien necesitamos una mujer que esté bíblicamente cualificada para que tome ese puesto pero hermanos no voy a poner a ninguno ni hombre ni mujer que no haya pasado por ese programa porque es importante es parte de la capacitación es parte de mi responsabilidad como pastor equiparlos a ustedes para la obra del ministerio entonces toda persona está está invitada ok no es obligatorio pero usted no podrá decir después a mí no se me ha capacitado ok mi responsabilidad es equiparlo a ustedes a ustedes y su responsabilidad es tomar ventaja de esa capacitación entonces con los hombres dije ya tengo el horario con las mujeres todavía no por favor hermanas piensen en qué día pero que no sea viernes porque ya está ocupado para los hombres en qué día sería mejor para ustedes no es que voy de todos las que de todas las fechas que ustedes me den en cuanto a días voy a escoger la que más sea más conveniente para todos para todas ok yo voy a dar la clase tanto para mujeres como para hombres ok hermanas hermanos hermanos se van a van a ser edificados vamos a hablar de tres cosas de qué es el liderazgo qué es la iglesia de cómo cultivar el carácter piadoso que todo líder debe de tener dentro de la iglesia vamos a tener conocimiento bíblico para que se den una idea vamos a hacer una especie de un panorama del antiguo testamento vamos a ir libro por libro si va a requerir mucha lectura pero hermanos va a ser de gran edificación para ustedes y para la iglesia amén ok sí sí va a ser sí va a ser hermanos hay una hay una regla que dice que nosotros vamos o asistimos o ponemos el tiempo en algo que le vemos valor es un sistema de valores usted va y pasa su tiempo en algún lugar solo si le ve valor a algo si usted no le ve valor a algo usted no va usted dice no es que no tengo tiempo va a comenzar a inventar un montón de excusas pero si usted le ve valor a algo usted va a mover lo que tenga que mover y usted va a estar ahí así es esa es la verdad y yo creo estoy convencido de que este este curso del que estoy hablando es y será de gran valor para usted para su crecimiento personal así que sí voy a demandar un poquito de esfuerzo en cuanto a lectura porque es un poquito académico no es súper académico pero es un poco académico pero vale la pena creo que vale la pena creo que es como un mini BTI de lo que está su versión en inglés ok hermanos vamos a terminar en oración padre gracias por permitirnos abrir tu palabra y ver que es lo que tú dices con respecto al evangelismo a nuestra preparación señor gracias por darnos pastores y maestros y enseñarnos señor señor abrimos nuestro corazón y nuestra mente para la predicación de esta de esta mañana para que seamos moldeados y Cristo sea formado en nosotros que seamos obedientes a tu palabra señor señor pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes que en esta semana sigan orando por las personas que has puesto alrededor de ellos que les des el valor que se necesita señor y la valentía porque sé entiendo que es es temeroso hablarle a una persona acerca de su condición pecaminosa y presentarles a Cristo señor dales esa valentía que necesita a cada uno de ellos y a pesar de sus temores lo hagan por obediencia y amor a ti y amor a los perdidos para gloria tuya lo pedimos amén